Estamos aquí entrando exactamente a las 2 de la tarde A convicción de cómics Amoril Vamos a grabar A ver, 1, 2, 3, grabar Es de Capitán América ¿Quién es ella? No sé No sé quién es No sé quién es Hola, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé quién es ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver aquí ¿Cómo salió? ¿Cómo? 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 Es ella